Hola, hola, muy buenas tardes, mañana, noche, madrugada, cuál sea el horario que tú estés escuchando este podcast, estamos acá junto a la profe Pau y Fulgor Radio, nuestra casa radial, por supuesto. Buena, buena, ¿cómo está Ida Arinka? Agradecí una vez más de grabar antes podcast que sencilla tu podcast regalón, que lo hacemos nosotras. Acá estamos, con más despedidas que nunca, una falta de trabajo en todo el equipo, en todo el equipo. Esa casa se está desmoronando. Así que, nada, bueno. Se sostiene a puro cariño, a puro cariño y... No, yo digo, a todo el equipo de nosotros, tú y yo. Yo me seguí a tu casa. No, mi casa no, por. Solo yo soy la desempleada, en mi casa. Ah, ya, qué bueno. A todo el equipo de... Es que ese fantasma del desempleo está, pero... Pegando fuerte, ¿eh? Ya, era un fantasma, es como un transformer, la weá. Yo cuando conté que me habían despedido mucha gente, me dijo, weón, a mí también, ahí me despidieron, a mí también, ahí me despidieron. Y como, weón, están listando a todo el mundo, ¿dónde vamos a sacar plata? Pues que no hay para pagar sueldos, po, si todos vieron reducidos sus ingresos, po. Menos los más ricos, ¿ah? Que hasta 70% aumentaron. Menos los mismísimos, chuche, tu madre, de siempre. Pues sí, ¿quién crees que se va a beneficiar de esta weá? Claro, weón, weón. ¿Sabes qué? Esa noticia ni siquiera le he querido hacer click, weón. Ni siquiera he querido leerla. Te quedaste con el título, no más. Me dio el titular y me hace sentido y ya sé quién es y no quiero enojarme más, así que ni siquiera le he querido leer, weón. No, cuártelo, weón. Y uno aquí juntando las chaujas, pensando cómo lo vamos a hacer para el otro mes, pero tomándose una chela igual, porque bueno. ¿Por qué hay que sobrevivir? Bueno, y si ya nuestros auditores más astutos y astutas pudieron darse cuenta, que de eso vamos a hablar hoy, ¿cierto? De estar desocupada, de ser despedido, de el sobre azul que le decían mis padres. ¿Por qué te echaron, weón? Puta, la verdad es que yo tenía un contrato. Te mandaste una caga. No, para nada. Yo tenía un contrato de dos meses nomás, entonces tampoco es como que me echaron, como que se finalizó el contrato y toda esa mentira que en el fondo... Te echaron igual, te cae, porque si no te renuevan, si no te renuevan, te están echando, así que vienen con tu weá. Hablemos de esa mentira, weón. Sí, paren con la mentira, paren con la mentira de los dos primeros meses de... Del contrato indefinido, la mentira del contrato indefinido, weón. ¡Ay, qué me da rabia, loco! A mí esa es la que siempre me han hecho. A mí me han echado de caleta de parte. Y nunca por cagaz o como de forma abrupta, sino por... Fin de contrato. Fin de contrato. A mí primera vez que me pasa esta weá, siempre renuncié yo a las pegas. Y ahora de las pegas más perras... Y ahora de las pegas más perras que he tenido en la vida... ¡Me echaste! ¡Creen, weón! He estado trabajando en un call center. Ya. Desde la casa, obvio, porque si vamos a trabajar no me voy a estar parando. Vamos a aprovechar la pandemia, que se puede hacer como office, y mientras se puede la zona, ¿cachai? Sí, pues, sin exponerlo. Pero tampoco le ponía muchas ganas, y yo igual no le ponía muchas ganas. Me caían mal mis compañeros, porque encontraba que todos eran unos chupaticos, weón. Ya, y ya puesto que no echaron a ninguno más. No, éramos tres. Tres las que nos fuimos. Weón, todo era la única que no decía venta en el grupo de WhatsApp después de cada venta. Te juro que todos mis compañeros después de cada venta avisaban en el grupo, ¡Venta, jefa! Yo era la única que no le decía jefa a la weona, y la trataba por su nombre, y a ver de diado, porque me iba a bajar, además de su pelo completo. Entonces. Conche tu madre. ¿No? ¿Y qué wea? ¿Se llamaba como Mariela Mercedes? No. ¿Se llamaba Miladies? ¿O le decían miles? Le decían miles nomás, pues, weón. Obvio. Te lo iban a estar diciendo jefa o Miladies, no, chau. Aparte que es como Milady, ¿cachai? Sí. Porque es como una wea. Mira, mira, te voy a hacer un favor y te voy a decir miles nomás. Lo dejamos hasta ahí. Te parezco bien. ¡Oh, no, weón! Es que los contextos laborales son un mundo, weón. Pero, ¿qué es esa wea de andar diciendo venta jefa? O sea, cada día tenía ahí tu WhatsApp de ese grupo lleno de weones, como 300 mensajes. Todos diciendo venta jefa, weón, si al final del día igual nos mandan un informe de cuánto vendió cada uno. Porque yo lo encontraba competitivo, encontraba que no ayudaba en nada el equipo, que solo te frustraba cuando tú no llevabas en nada, weón. Lo encontraba súper negativo. Horrible. Es el método, weón. No, me cago. Súper negativo es el método. Competitiva, cagar. Vale pico, que ché. Y la gente de Tupega sabía que hacía ahí radio, estándar, como que... No creo, nunca la verdad como que conversé mucho con ellos, me caían todos mal. Pero igual, alguien te tenía que cachar y lo comentó yo. De más, y si me cachaban nadie lo dijo nunca. Ah, ya, pasaste piel. Igual eran extranjeros mis compañeros, entonces no sé si cachaban, weón. Yo creo que no. Es verdad, sí. Oh, weón. He tenido pegas muy malas, weón. Muy malas. Ah, ahí me acordé de una de las únicas pegas en que he renunciado es cuando animé cumpleaños. No, es la peor weá. Mira, yo como actriz y payasa te puedo decir que animar cumpleaños es la peor weá. Sobre todo el cumpleaños de cuicos, weón. Porque los weónes no son capaces ni de darte un vaso de agua. Es increíble la weá. Y weón, literal. Literal. Ni un vaso de agua. Literal, sí. Una vez yo de Valpo vine a Santiago, acá, weón, no sé, habían 34 grados y no nos ofrecieron, nosotros desde Valpo, todos sudados, palpicos, no nos ofrecieron ni siquiera un vaso de agua, un cumpleaños cuico, palpico, lleno con jugos, bebidas, aguas, colesinas, un montón de weá. Y weón, obvio que al cumpleaños que vayas en la pobla te pasan tortas, weón, completas, hasta la bolsita de los dulces, ¿cachai? Con la bolsita de los dulces. Pero es que te juro que estoy hablando y estoy reviviendo imágenes en mi mente de esas de vuelta, de viaje en metro eterno, de haber hecho esa pega reculida. No. Mal agradecida, weón, es que es una mierda cuando, es una pregunta también ahora que lo pienso, ¿te deberían como agradecer por trabajar, cachai? Como, no necesariamente porque me están pagando. No, pero mínimo ser persona, o sea, cualquiera weón que viene a tu casa, no sé, a instalar el cable, uno le pregunta, te ofrezco un vaso de agua, cachai, porque es ahí que el weón viene trabajando y se acaba de encaramar al poste, weón, con 30 grados, te instaló toda la wea por el cable alrededor de tu casa, ofrécelo un puto vaso de agua, pues, weón. Sí, espero. ¿Cachai? Yo ya no sé si ahora sigue existiendo esa wea de que yo cuando iba en el colegio y hacía calor, pasaba a cualquier bar a pedir un vaso de agua y me lo daban, porque había como una cultura de nunca negar un vaso de agua. Claro, el vaso de agua no se niega, pues, weón. Yo, esa wea, igual tenía unos bares como muy de caseros, pero me gustaba entrar porque no podía como escolar, pues, entonces, pedía agua y como que observaba y me refrescaba. Pero ahora yo no sé si eso existe, como que la gente es más hostil. Mira, ahora por temas COVID, yo creo que ya... No, ahora no están abiertos ni los bares, weón. No, weón. Ay, en qué clase de mundo vivimos, weón. Y qué mierda, y tenés razón, mucha gente despedía porque, claro, las weas están cerrando, no dan para más, no hay, o no cerraron, no alcanzaron a abrir nunca tampoco. Claro, y ahora, además, con estos nuevos métodos y weas, hasta las pymes cagando, o sea, con esta wea de lo esencial, lo no esencial. ¿Y quién define qué es esencial para la vida de otra persona? Que hay demasiadas realidades en cada hogar, entonces, de verdad, voy a necesitar una wea específica y no está considerada. Claro, pues, weón. Imagínate que no podís comprar tus pastillas anticonceptivas por internet porque no son... Necesitáis recetas. ¿Cuántos hay comprado una pastilla con recetas? Esta gente no sabe. No, no sabe, son weones. Y... Y, puta, aquí te iba a decir que... Ni la del día después se compra con recetas, pues, weón. Y me va a decir que el anticonceptivo tiene que tener recetas para comprarte lo... Sí, ¿no? Y aparte, weón, como la salud mental, ¿cachai? ¿Dónde está? Porque ya, no comprarte, no sé, un cuaderno para dibujar o una planta para regar no es esencial. Pero ¿qué es para estos weones que estamos en año cero, weón? ¿Cachai? Como que sobrevivamos, cachai, así como perdidos en la selva. Y eso no me necesito. Weón, necesito distraerme, necesito tener hobby, pasar estancia... Si queréis que me quede encerrado, si queréis que me quede encerrada, puta, dame herramientas para quedarme encerrada, no solo monetarias, sino... Déjame comprar condones por último, weón. Falta que los weones te pasen una piedra y un cuchillo y ya. Vos ve como la... Sí, weón. Weón, te juro que me haces todos esos programas del weón que sobrevive en la selva solo. ¿Cachai? Sí, weón. No, vénse la mierda. Necesito comprar una weá para hacerme la carita, no sé, weón. Claro, una máscara facial, alguna weá, weón. Una weá para hacer ejercicio también, cachai, no sé, pues, weón. Pero ¿qué queréis? Que trabaje y que me duerma y coma arroz. Claro. No es que trabaje con cuea, ¿cachai? Ay, no, weón, está la cagada. Y si es que yo siento que me pasó muy... Fue muy divertido porque hace unos días me puse a revisar nuestros programas de la primera pandemia, pues. ¿Cachai? Que estuvimos con el Leo Cadaró, el Ajá. Estaba los invitados de lujo que tuvimos. Grandes estrellas, claro. Y, weón, todas las conversaciones eran como... Y te imagináis, ¿no? Y cuando esta weá se acabe, bla, bla, bla. Y, weón, y ahora estoy así como... Es que tuvimos un espejismo igual porque volvimos a salir, volvimos a ir a los bares, volvimos a... Yo volví a actuar un par de veces, ¿cachai? Entonces, como que vivimos un momento en el espejismo y ya estamos de vuelta en la pandemia. Weón, qué buena palabra para decirlo. De verdad, es un espejismo la weá, así como... Y yo, en verdad, obviamente, la weá fue como el hoyo. Permisos para vacacionar y el relajo de todas las medidas y el relajo de las personas, por lo tanto, fue una mierda que nos tiene encerrados hoy. Pero, puta, es que esta opinión va a ser súper impopular, pero yo igual, ya irresponsable, está muriendo gente, pero yo igual no necesitaba, weón. Como que, perdón, no puedo ser absolutamente coherente. Necesitaba salir de Santiago, ¿cachai? Como que el permiso de vacaciones... Te salvó en ese sentido. Sí, me salvó en la... No, además, tú te fuiste a San Pololo en tu cumpleaños, a la playita. Sí, weón, solo fueron cuatro días, ¿cachai? Un fin de semana, todo lo que pude y lo que me permití. Y, weón, está como el pico porque mucha gente hizo lo mismo y estamos hasta el hoyo ahora, ¿cachai? Y, weón, te voy a decir como, oh, qué bien lo hizo el gobierno en ese momento, pero, weón, ¿dónde están las herramientas para la salud mental, de verdad? No voy a ir a estar yendo a la playa cada rato, no voy a hacer carretes masivos en la playa, ¿cachai? Pero no sé, no sé, no sé qué está pasando, no sé qué medida hay que tomar, ni nada. O sea, en otros países, ¿en verdad la gente no ha salido a nada? Eso es lo que me estoy preguntando. Bueno, en España en un momento estuvieron heavy, heavy, onda, encerrados, varios meses encerrados, encerrados. Onda, que si alguien te veía en la calle te gritaba antes del balcón, ¿cachai? Como los vecinos muy justicieros. Me pararon los Paco el otro día. ¿En serio? Sí, weón, no. ¿Dónde estaba y cómo, cuándo? Weón, estaba a dos cuadras de mi casa, por el parque Bustamante. Te aviso a toda la gente que nos escucha de Santiago, porque Bustamante está súper paqueado, bueno. Súper paqueado, por ejemplo. Y, puta, está lindo por ahí, ¿cachai? Que yo iba caminando y me pongo, me detengo en la mitad de una calle a sacar una foto, pa' la Insta, obvio, ¿cachai? Aquí en pandemia. Claro, no era una selfie, era una foto como a la perspectiva de la calle y que con la luz se veía muy linda y no, nada, iba a volar y pone a cierto fotográfico. Y de repente estoy tomando la foto y veo que se acerca una camioneta gigante, ¿cachai? Como medio furgón escolar, pero estas que tienen como más en punta. Y, bueno, blanca, una camioneta blanca. Y yo como, concha de madres, me va a atropellar. Y como que me muevo y era, le dice, bajan dos pacos, juegan y no me dicen ni hola. Me hizo su permiso. Al toque. ¿Con uniforme? Con uniforme, pero uniforme, no el de camisa, el que es como de buzo. Que es como la polera piqué, verde, paco, culiao. Y de repente me miró la camioneta y igual la güera blanca, no tenía verde, no decía carabineros de Chile, no decía nada, ¿cachai? ¿Y ellos tenían algún nombre? Porque, ¿cómo sabés tú que son pacos, no tienen la polera nomás? No tenían nombre. ¿Y tú, Dianza, qué les dijiste? Y me dice su permiso, y yo como, abro mi celular y me pongo a buscar mi permiso. Y eran dos pacos, una paca y un pacos. Y el paco se pone atrás mío, así en mi espalda, a sapearme todo el celular, juegan. Y yo como que me doy vuelta y le digo, como, ¿no me podéis estar viendo el celular? Y el guan como que me dice, como, no, no estoy viendo nada de la güera, pásame su carnet. Y yo así, conchito madre, ya, sigo buscando la güera, saco mi carnet. Que quiero pasar mi carnet a la paca. Y la paca se pone a hablar por radio. No, pásenmelo a mí, me dice Paco. Y ahora le paso mi güera, lo revisa, da mi route por el radio patrulla. Tengo que quedarme como cinco minutos mirándolo en las caras hasta que dice, si tiene permiso. Y ahí se subieron a la camioneta. ¿Y tú efectivamente andabas ahí con permiso? Yo siempre legal, po, güera. ¿Qué pasa? Yo ya no he tenido permiso, güera. Ayer, primero, martes, segundo día, ya había gastado los dos que tenía. Puta, es que yo tengo la... Aunque me dieron un dato que, si tú tenés la clave única, podéis sacar dos con la clave única y dos con tu route. No sé si es real. Hackeando el sistema, güera. Lo voy a comprobar sí o sí. Pero igual yo tengo la bendición de que tengo un permiso de trabajo. Ah, ya. ¿En qué estoy trabajando ahora? Ah, seguí ahí como haciendo clases igual. Sigo haciendo clases, aunque el colegio está cerrado, pero es un permiso que me da en volar. Porque tengo que ir. ¡Cachala! Sí. Buena, bacán. Y claro, pues iba para allá, entonces tenía el permiso. Y... Pero fue heavy, quedé tiritando, güera, me sentí terrible, mal. Como, pa' que ah, pa' que ah, así como... Ya, como que yo igual siento que reaccionaría mal, por ende me llevaría en detenida. Porque en ese momento yo le diría, que está detrás del mío el Paco, le diría, disculpa, lo quiero buscar tú. ¿Cachai? Como... Tú ya le tiráis una talla. No, talla, maná, ironía total. Claro, claro. Que está detrás mío, le diría, como, disculpa, quiero buscarlo tú, porque es tan cerca que estás, que me siento un poco de mal. Sí, una uvea, sí. Claro, o sea, el Paco me respondía mal, y yo le iba a responder más mal, y la uvea va a terminar mal. Pero, güera, fue tenso, tenso, tenso. Esa uvea que está... Pasa algo chico y la uvea va a explotar. Sí, va a explotar. Sí. Y anda a decirle tú, oye, pero no me podís llevar detenido, porque esto es solo una... Ah, te pejan, te tiran adentro. Es un combo, güera. Sí, güera. No, y eso que no me pasó nada. O sea, la saqué más barata que la mierda, seguí mi camino. Y bueno, yo veo historias así de cabros que todos los días se los llevan por no tener permiso, y te dejan ahí tres horas, lo que ellos quieran. Y se supone que no te pueden llevar, porque tú no estás cometiendo un delito, ¿cachai? Solo estás cometiendo una falta. Es que en un principio te pasaban parte, pero ahora te están llevando. Ya llévenme dos, tres horas, que están pagando 50 lucas. Puta, es que yo creo que te llevan y te pasan el parte, yo creo que te pasan las mismas cosas. Y además qué centro de contagio que debe haber en ese lugar. Eso te iba a decir, güera. Que esa celda sí que debe ser el mismísimo COVID, güera. Es que, güera, es un estado policial, la güera, ¿cachai? Un paquete mental, un paquete institucional, un paquete real. Güera, güera. Y... Sobrevivo por pura ansiedad, desesperanza. Güero, estoy en eso. No, es toda tiritona, güero. Sí, claro. Y esa es la güera, que es toda tiritona, porque claro, me ha chorido y toda la güera, pero me da miedo, güero. ¿Cachai? Si yo soy muy acá, y todo lo que queráis, pero creo, gracias, primera línea, no son 30 años y toda la güera, pero me da miedo, pues, güera. No, obvio que sí, igual me da miedo, porque obvio que los hueones abusan por su poder, y ahí se pueden pasar. Te pegan un palo mal y te pueden matar, pues, güera. Te pueden violar, güera, te pueden tocar, te pueden hacer todo, o sea, güera, si me toca un paco, no sé qué hago, ¿cachai? No creo que me podría recuperar de esa güera. Y güera, esa güera me hace tiritar enfrente de ellos y esa güera me da mucha rabia. Es terrible, es terrible. Y aún así, es nada. ¿Cachai? En comparación con todo lo que te puede pasar y cuántas historias que están sucediendo en este minuto al respecto. O sea, perdón, queridas personas que nos están escuchando y quizás desalentarlos, pero, bueno, hacemos este podcast como para también sacarnos lo que sentimos y quizás encontrar también que todos estamos en la misma, ¿no? Si eso es como lo único, yo creo que es lo único que nos va quedando. Cachar que estamos todos en la misma y, bueno, no sé, buscar algún tipo de red de apoyo. No sé qué pensáis hacer tú ahora que estás despedida. Yo sigo buscando trabajo porque necesito tener una base fija, ¿cachai? Que ese es como mi plan, como ya, al menos tener el arriendo pagado durante todos estos meses los que no puedo hacer stand-up semana a semana porque el show online puedo hacer, pero hago uno, al menos voy a estar llenando el saco toda la semana con hola chicos, lo sé, a mí me da lata a la gente las latas, ¿cachai? No, y no da. No da, entonces hago el show mensual como para seguir escribiendo y seguir tirando cosas nuevas, pero tengo que trabajar en otra cosa mientras tanto, ¿cachai? Siempre pensando en la pyme también, pero como que nunca se me ocurre que aunque ahora estoy ahí un poquito avanzando en algo, pero nada, concreto aún, ¿cachai? Es que ya todo el mundo vende todo. Claro, y después te pueden funar tu pyme porque la weá no es ecológica, ¿cachai? Está chanchina, funarla. Sí, por todo te van a funar. No, qué duro, qué duro, no hay escapatoria. Sí, siempre está la posibilidad de la pyme, la promesa del emprendedor, que sí, y a toda la gente que está en esa también le mandamos mucho apoyo y cariño. Que también se los cagaron, por malo que te wean, que sea emprendedor, sea emprendedor y después te cagan igual, wean. Brutal, es que yo no puedo creerlo, wean. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Igual no sé, quizá Iskia llegaría, no te diría, dejen de hablar weá, jueganse lo mínimo para parar esta weá, no tienen ni idea, el hospital está la cagada, ¿cachai? Puede ser, pues bueno, si nosotros estábamos hablando de nuestro rincón que decimos, puta, ¿por qué no puedo pedir una polera ahora? ¿cachai? Y mi enterito, y mi enterito que me iba a llegar, y mi brocha de maquillaje, ¿cómo hago este tutorial ahora? Que es como, claro, pero además Y mi aro de luz, ¿cuándo me va a llegar? Pero además que todos estos paquetes que se estaban enviando a full, puta, también es un punto de contacto. Sí, por eso yo creo que, claro, no sé, por eso yo creo que no hay que paquear, ¿cachai? Como, ya dejemos de funar tiendas un momento para que todos podamos como pagar el arriendo y ahí sigamos funando tiendas, weón, pero, no comprís, ¿cachai? Pero tampoco tirís mierda, si hay una weá que no te parece, pasa de largo, ¿cachai? No la comprís tú, weón. Sí, sí, tranqui, como que, o no sé, comparte las weás que te gustan, qué sé yo, weón, en verdad, hay que apoyarse, creo que eso es más fácil. Es muy difícil vivir en esta época, weón, nos tocó una época muy difícil, donde todo es unable, donde todo te lo van a, weón, cuestionar, todo. Sí, weón. La gente se es dogna. Y donde uno también tiene que convivir con las autoexigencias e inseguridades que he tenido siempre, ¿cachai? Porque las relaciones siguen avanzando, las amistades siguen como también cambiando con todo esto, las parejas, las familias, ¿cachai? También careta gente que no se ve en mucho tiempo. O sea, a mí me pasa que mi mamá no vive en Chile y se va a devolver, igual la he visto súper poco, obvio, ¿cachai? Porque bueno, mi edificio... ¿Va a volver a Chile? ¿Por qué va a volver a Chile? No, pues está en Chile y se va a ir a donde vive, ¿cachai? Que es otro país bien lejos, entonces no la he podido ver súper poco porque en mi edificio están prohibidas las visitas. No puedo entrar con nadie a la casa, weón. Pero tenés permiso semanal, que te da el color. Tenés permiso todos los días, porque no te hablo de embolar. No, no lo uso, no lo uso, lo uso solo para ir a embolar. Y para ir a Superman. Madre weona, a ver a tu mamá. pues para ver a mi mamá, ¿cachai? El otro día vino ella a almorzar y me dieron... Y le dieron color. Sí, y yo le dije, ¿mi mamá? Sí, weón, chao. Pero da lo mismo, da lo mismo que sea mi mamá, que sea el papá, que sea mi poloro, da lo mismo. Claro, son medidas que se tomaron en todo el condominio, ¿no? Y ahí, claro, yo me puse a averiguar, ¿cachai? Como si esa wea se podía... No, no, una decisión de todo el condominio, o sea, del edificio... De la administración. Claro. Y ahí yo me puse a averiguar si esa wea era posible. Y weón, había una serie de comentarios de gente, weón, que había como demandado al edificio, ¿cachai? Porque no los dejó traer visitas. Y el edificio contrató abogados para esa demanda, la perdió. Y weón, después los gastos comunes, todos tuvieron que pagar los honorarios de los abogados del edificio, weón. Ese nivel. Ese nivel. ¿Cachai? Comentario así, no, a mí me pasó lo mismo, ¿cachai? Demandas de que, claro, no dejan entrar visitas. Y gente defendiendo que la propiedad privada está en la Constitución, ¿cachai? Y es como, sí, pero weón, ¿cómo vivo? ¿Cachai? Claro. Si no es por pura ansiedad, como ese rebelde. ¿Cachai? No, que es bueno. Es que eso es lo que yo me debato todos los días, de verdad, como que despierto como, sí, weón, hay que quedarse encerrado, y me voy a dormir pensando como, oh, ya basta, quiero comprar un enterito, ¿cachai? Entonces yo, en verdad, me declaro súper, eh, como, contradictoria, ¿cachai? Como en concreto. sí, porque hay cosas que tienen que pasar, pero todos queremos igual, yo sería Valpo a ver a mis amigas, ¿cachai? Sí. Y voy a la caleta portada a comprar, y a hacer un festín, hueón, todos juntos, no sé, tantas cosas que nos gustaría a todos hacer, ¿cachai? Y es que además, como hablábamos, nos dieron esperanzas de que así podía ser, entonces hubo un relajo general. Hubo un relajo, no, y la vacuna, bueno, ya somos un ejemplo internacional de lo que no hay que hacer, ¿cachai vivir en un país donde iría el mal ejemplo? ¡Qué paja! Como que donde está ahí un hueón europeo diciendo como, ya, lo que pasó en Chile es lo que no hay que hacer, así que nosotros vamos a estar bien, porque ya este país culiado comprobó que no funciona. Gracias. Cagando la hueona. Sí, hueona. Así que bueno, no sé. La única manera de salir todos los días es saliendo a hacer ejercicio de las 6 de la mañana a las 7, el día al fin, como hueona. ¿Hasta las 9? El fin de semana, creo. Y feriados. Y en la semana es 6 a 7. Sí, o a 8, algo así, pero imagínate qué, un poco guampangal, nadie más, hueona. Yo he visto gente, el cerro está lleno. No, sí, pues si hay gente motivada, existe un montón, pero hueona. sobre todo esa gente que vive mucho del deporte y la hueona. Sí, pues y fitness y la hueona, pero una que quiere hacer puta, andar en bici, una hora al día, que su hora era 6 y media a la tarde. Una que quiere fumarse un cigarro en la culeta. Claro. Una que quiere salir a andar en bici, ver el sunset allá arriba, hueona, fumito y volver. Sí, sí. No. No es viable, pupito. hueona, no. Yo no voy a levantar a las 6 de la mañana, andar en bici, hueona, el día al pico. No, o sea, me estoy acostando a las 6. Claro, con el insomnio que tengo hace un año y medio, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo vas a estar levantando a las 6 de la mañana? ¿Cómo vas a estar levantando a las 6 de la mañana? hueón. No, no, hueón, está heavy, está heavy. Imagínate ser esas personas que se empiezan a levantar a las 5 de la mañana para optimizar su vida. ¿Cachaza gente? Como los millonarios, se levantan a las 5 de la mañana. Sí, pues la gente exitosa, disciplinada, se levanta, aprovecha todas las horas del día. Por eso, eso es la hueá, convivimos con todo lo que hemos hablado, y además con las... Imagínate, levantarte, levantarte de noche, levantarte de noche, yo lo encuentro insalito. Para aprovechar todas las horas del día, corta. Bueno, yo que hacía clase a las 8 de la mañana, pues tenía que levantar súper oscuro y lloviendo en invierno para ir a hacer clase. Y uno como alumno también lo hizo. ¿Y los millones dónde están? ¿Y los millones dónde están? ¿Y qué pasaba? Se terminaba mi contrato indefinido, o sea, definido y... Para la casa nomás. No, a veces me daban unas excusas, pero horrendas, horrendas. Sí, sí. No, me decían que mis clases eran muy innovadoras para este colegio y que los alumnos no estaban preparados. Para mis clases. Ustedes no están preparados, los cabros están súper preparados. Eso les dije yo cuando me fui, les dije, ustedes deberían conocer y confiar más en los alumnos que tienen acá, porque igual lo están subestimando brígidos. Y todos como agradecemos tu comentario, esperándote a la Yusha. Sí, 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 gracias. Sí, no, y ahí me echaron por otras weas que nunca me dijeron. Sí, yo creo. Yo igual creo que me echaron porque nunca dije, vente. Es que era la primera en la lista, ¿cachai? No, obviamente, fue la primera con la que hablaron, de hecho, porque nos citaron a tres y conmigo hablaron primero. Y dices, caleta de gana. ¿Y tú saliste de la wea? Ah, puta, es que fue por Zoom. Te echaron por Zoom. Por Zoom. Además, fue como terminar por Messenger, wea, no sé, una wea muy, por mensaje de texto. De la alcaleta, gente terminando por Zoom. Sí, y la wea es que, eh, no da. Se me fue lo que te iba a decir. Se me fue. Ah, que me echaron como 45 minutos antes que yo saliera de mi horario laboral, y fue como muy bueno pico, y me desconecté nomás, porque te voy a estar regalando 45 minutos, y ya me echaste. Sí. Y bueno, casi quemé la casa el otro día, porque se me dio vuelta una vela mientras yo me iba a hacer un pan, y cuando volví, mi escritorio estaba ardiendo. Sí vi, sí vi. La wea es que se quemó, se quemó el audífono que ellos como empresa me pasaron. Que si algo le pasaba, yo les tenía que pagar 26 lucas de, como para pagar este, este material, ¿cachai? Y obvio, justo se me quema el audífono, y al otro día me echan, y yo decía, puta la wea, ¿cachai? Dos días después me echaron, venía yo con el micrófono ahí quemado, y puta les dije y todo, y como que se olvidaron, y me depositaron nomás el sueldo, y nomás me descontaron la wea, que eran 26 lucas, y después el otro día me llamaron, y yo así, ah, sí, dale. Pero ya no me lo descontaron, ahora les puedo decir, puta, si es que no tengo más plata, no sé, ¿donde gris que saque 26 lucas? Si me echaron, no tengo trabajo. Y no te los pagué, no más, pues. Obvio, o sea, qué pena, qué pena, ¿verdad? Sí, sí, o sea, no. ¿Qué van a venir a mi casa a cobrarlo? ¿Qué son los que hacen estos sistemas, cachai? Que tengan que arreglártelas como podáis. Y creo que ese es el mensaje como que le podría dar a todos y a todas las que no escuchan de ánimo, como de, hay que arreglárselas como se puedan. ¿Qué irá a hacer en marzo del 23? Nosotros el año pasado pensamos que esta fecha ya todo tenía fin. Sí, sí, yo de hecho estaba en esas conversaciones del año pasado que yo decía así como, no, octubre, todo bien, bueno, octubre. Yo decía, no, en el verano, en el verano va a estar todo bien. Sí, y ahí en octubre. Me cago si en el verano no está todo bien. Y es que ahí tuvimos el espejismo. Yo pensé que ya se había acabado, que no íbamos a volver a estar para uno. Porque también es una ignorancia de nuestra parte porque si uno estudia las pandemias, las juegas duran mínimo dos años, como mínimo. De hecho tienen ciclos de tres años, cachai? Y como los mínimos que podemos, es un, es un dos. Entonces claro, empezando a exigir la vacuna y chavo, también es una desinteligencia de nuestra parte como población que igual se vive, se debería educar sobre los desafíos medioambientales que vamos a tener, cachai? Además de los políticos y los históricos que van obviamente de la mano. Pero claro, no, si yo voy a ser mucho menos entusiasta, voy a decir que vamos a estar todo el año. Es que vamos a estar todo el año. Si ya no hay nada que hacer. Todo el año. Porque el invierno, que es lo que se nos viene ahora, empeora las juegas. Claro, entonces ahí es grave, ahí es cuando más hay que cuidarse, y estar encerrado. No, no quiero. Sí, de hecho hoy día el día es tu increíble. Y aquí estoy. ¿Cómo lo hacen los pololos en estas cosas? Tú que estás bien. Puta, nos vemos re poco, weón. Re poco. Porque los dos estamos tratando de sobrevivir también. Entonces, también es cuático juntarse, y como a estar no relajado. También es difícil encontrar espacios de relajo para compartir. Termina siendo como más de contención y todo, lo que es bacán. Pero, por ejemplo, he estado súper sola esta semana y la anterior, porque mi roomie se fue donde sus papás, cachai, se fue a quedar allá, también como por atados personales. Y he estado sola con mi gata, no más, ni por lo tanto, no trabajar como puede. Encima no puede ir a quedarse contigo. No, no, no puedo decir visita en mi edificio. Ay, la wea bolsita. Weón, es palo y así. Y aún así, es nada. Como que bueno, aún así, un lugar privilegiado, y bla, 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 y los problemas no ver a mi pololo, cachai. Sí, pues bueno. Entonces, claro, como no te voy a aguantar. gracias a que esos sean nuestros problemas, pues bueno. Sí, bueno, y aún así estoy, pero, pero, guática. Así que nada, espero que a todos y todas quienes nos escucharon, les ha servido un poco este capítulo también para encontrar. Bien depresivo, estamos ayudando mucho con este capítulo, pero bueno. Es que el desahogo es necesario, es necesario. Y es necesario reflexionar también como las expectativas que teníamos anteriormente, cachai, de como, igual nuestra ingenuidad respecto de esta wea va a durar menos, entonces aprendamos de eso y juntamos energía, porque quizás esta wea no sea igual y dure caleta, y no tropecemos con otro espejismo de nuevo, cachai. Yo creo que va un poco, va un poco por ahí el mensaje y nada, harta resistencia y apoyarse, como eso, eso yo creo que me gustaría transmitir, como, no, dejemos de ser tan chaqueteros, pueden ser unos chaqueteros, cachai. Si hay un weón que está tratando de emprender, que quiere sacar un proyecto, porque en la pandemia, en su encierro, se lo encuentro a hacer tal wea, si no te gusta, pasa de largo, weón, no te iremos más mierda, no ahora. Cachai, que la guasta es muy pelu. Exacto, weón, está muy pelu para todo, a todo nos está costando, así que, un poco más de empatía. Eso, sí, sí, si nada, las weas no tienen que ser como, también nosotros acostumbrados a consumir weas, como súper espectaculares y fascinantes, todo el tiempo, como que, no todo tiene que ser tan bueno siempre, así que, eso. Bueno, un abrazo, cierto, lo dejamos hasta aquí, espero un cuento trabajo. Ay, ojalá que así sea, y tenemos una idea, no sé si será bien comunicarla ahora, porque tú no sabes de qué estoy hablando, pero es como la idea que te comenté la otra vez, sí, ya. ¿Qué queremos? Tenemos ganas, sí, tenemos ganas de hacer un antes podcast que es sencilla, en vivo, eh, junto a Fulgor, obviamente, y, y nada, pues cuéntenos si les interesaría, si ustedes estarían dispuestos a pagar una entrada, que va a ser económica, igual, hablando de sobrevivir. Claro, y así podemos tener un programa en vivo, donde ustedes nos vayan comentando cosas, y hagamos la sección, cuéntanos tu drama, y todo, todo ahí en vivo, pues, ¿qué les parece? Es hora, es hora de diversificar. Así que cuando escuchen este, este capítulo, y nos compartan, coméntenos si les gustaría que hiciéramos un en vivo. Sí, agradecemos como siempre a Fulgor Lab, que hace todo esto posible, revisa también toda la oferta de podcast que tiene, porque no solo participamos nosotros, sino que de verdad que hay de todo, y se vienen muchas más cosas, así que un abrazo, muchos cariños, gracias Darinka por este capítulo, y nos vemos. Nos vemos, que estén muy bien todos, adiós.